Consentimiento Dana Álvarez En los momentos complicados de mi vida Muchas ocasiones ignoro tu compañía Todo lo que me rodea amarga mis días Se me olvida que el deleite de mi vida está en ti Ahora comprendí que todo depende de ti Alegría, risa, soñado, tú siempre estarás junto a mí La necesidad habla por mí Te necesito, amado Jesús Empieza mi fortaleza y renuncia, amado Dios Te siento lejos porque yo me he alejado de ti Puedes aceptar la gran necesidad que tengo de ti Muchas veces te he decepcionado y también fallado Tu verdadero amor está presente y cuidas de mí Ahora comprendí que todo depende de ti Alegría, risa, soñado, tú siempre estarás junto a mí La necesidad habla por mí Te necesito, amado Jesús Empieza mi fortaleza y renuncia, amado Dios Y esto es tuyo Dani Osorio Ahora comprendí que todo depende de ti Alegría, risa, soñado, tú siempre estarás junto a mí La necesidad habla por mí Te necesito, amado Jesús En ti está mi fortaleza y renuncia, amado Dios Música 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 Gracias por ver el video.